Geométrico, algo como que tiene que ver con el diseño. Y hoy la decepción, ¿el pistache te gusta? Me encanta, además tiene muchísimas propiedades. Sí, es cierto, así que vamos con un postre riquísimo con chocolate y pistache. Adelante, Ale. Sí, claro, es así. Hoy que están hablando de personalidades, pues, es el momento oportuno para contarles que, no sé si han dado cuenta, pero yo soy la más tímida del equipo, pero a través de la pastelería encuentro la forma de poder expresarme y por eso termino haciendo esculturas y termino haciendo cosas bastante coloridas que tal vez la gente, si no me conociera, pensaría que soy como la más uuuh, pero no, soy bastante calmada y, pues, mediante la pastelería es la forma de expresarme perfecta. Así que, ¿qué más perfecto que enseñarles cómo hacer un rollo de pistache y chocolate? Vamos a empezar haciendo el clásico buttercream o crema de mantequilla. Lo voy a hacer con merengue suizo. Como ustedes saben, existen tres tipos de merengues, el francés, el suizo y el italiano. En el suizo, lo que hacemos es coger las claras y el azúcar y ponerlas en baño maría y calentarlas hasta 150 grados Fahrenheit o 65 Celsius, que es el punto donde se pastoralizan las claras. Si no necesitan tener un termómetro, pueden meter un poquitico el dedo y si sienten que está calientito, ya saben que ese es el punto, ya se ha disuelto el azúcar. Entonces, a mí me gusta hacerlo directamente en el bowl de la batidora, ya que apenas lo tengo caliente, lo transfiero, como lo tengo acá, y comienzo a batir. Se demora aproximadamente unos cinco minutos hasta tenerlo en este punto. Entonces, ya lo tenemos a punto de pico fuerte y voy a volverlo a comenzar a batir un poquito, porque acá sigue nuestra receta. Entonces, tengo acá el merengue suizo, tengo un poquito de mantequilla como pomada y mientras lo bato fuerte, debo comenzar a incorporar un poquito, poquito a poquito la mantequilla, pero debo seguir batiendo o si no, no nos queda en la consistencia que es. Y debemos esperar un poquitito entre cada adición, porque si lo paro, se va a quedar un poco derretido. Entonces, mientras se va incorporando, yo voy a comenzar aquí a cortar un poquitito nuestros pistachos, porque como les dije, debemos hacer un rollo. Ah, les cuento un secretito. Entonces, yo todo el tiempo hago tortas. La mayoría de veces los rellenos son de esta crema. Esta crema es una receta que todo el mundo, cualquier pastelero debería saber, ya que es útil para hacer todos los pasteles. O sea, uno hace la receta base, que es la que estamos haciendo en este momento. Yo les digo hasta qué punto, es como la clásica. Y luego se puede personalizar del sabor que queramos, echarle la textura que queramos. Así que es una receta que todos deberíamos tener en nuestro libro de recetas. Bueno, vamos a incorporarle un poquitito más de mantequilla. Deben tenerlo lo más fuerte que puedan, para que, como les dije, la textura quede bastante espesa. No nos sirve, si la crema nos queda suave, no vamos a poder hacer lo que vamos a hacer. Entonces, ya tengo adicionada toda la mantequilla. Si necesitan, pueden parar un segundito y revolver bien, mezclar los lados, para que no queden, no totalmente incorporados. Pero ya ven que la crema está quedando bastante espesita, como necesitamos. Entonces, la volvemos a batir. A mí me gusta echarle un poquitito de sal, porque, no sé si saben, pero la sal aumenta el sabor dulce. Entonces, si le echamos un poquitito, va a saber más lo que queramos. Ya casi está lista, en este punto, podríamos echarle un poquitito de esencia de vainilla. Y quedaría la típica buttercream de vainilla. Pero en este caso, yo voy a echarle pistacho. Entonces, yo escogí echarle un pistacho que tiene un poco de textura. Al igual, lo voy a echar directamente como en la mantequilla. Entonces, acá tenemos. Y ya, apenas se revuelva, entre más le echemos, va a quedar más rico. Esto sí es al gusto de ustedes. A mí me gusta que sepa harto pistacho. Yo creo que ya ahí está suficiente. Y ahí ya, listo. Ya pueden ver cómo nos queda la crema. Ahora vamos a mostrarles cómo hacer el rollo. Listo. Y acá tenemos nuestra crema. Ahora, por este lado tenemos un biscuit de chocolate y un biscuit marmolizado. Este biscuit lo pueden conseguir en cualquier tienda o pueden hacerlo ustedes mismos. Lo importante es que tenga una textura que se pueda doblar para que, como es un rollo, no se parta. Entonces, yo voy a hacer uno grande. Voy a partirlo esto por la mitad. Y ya verán lo sencillo que es. Aparte de que queda muy bonitamente presentado. Entonces, voy a dejar esto acá. Vamos a utilizar mi espátula. Y le echamos un poquitito de la crema por encima. Es muy importante que les quede bien en los bordes. Porque luego vamos a voltearlo. Y eso es lo que se va a ver por encima. Esas pepitas que pueden ver son la textura del pistacho. Y ustedes igual pueden utilizar la pasta de pistacho. La que no tiene, pues, textura, si lo quieren liso. Pero a mí, entre más textura, me parece más rico. Entonces, aparte de que tenga esa textura, también voy a utilizar, por este lado tengo un poquito de pistacho ya cortado. Lo echamos por encima. Y lo comenzamos a enrollar. Entre más pistacho, mejor, amigos. Lo enrollamos como un rollito cualquiera. Es sencillísimo. En este caso, yo creo que utilizaría esta otra mitad para hacerlo un poquitito más gordito. Entonces, vamos a hacer la otra mitad. Y este postre es una buenísima idea para hacer tanto en cafeterías como tenerlo en casa. Ya cuando lo tienen hecho un rollito, lo pueden congelar y lo pueden partir poquito a poco y sorprender a sus amigos cuando vayan a casa. O como quieran. O sea, es una buenísima idea. Lo pueden hacer con el bizcochuelo de vainilla, de chocolate o el sabor que quieran. Entonces, rápidamente lo enrollamos. Y ya ven que podemos seguirlo, conectarlo con este, en el mismo punto. Y ya tendríamos uno grande. Este es el punto donde lo volteamos. Y le echamos pistachos por encima. Yo quiero, ¿puedo ayudar? Claro. ¿Por todo encima? Sí. O nada más adentrito. No, por encima. ¿Dónde está la crema? Claro. Para que se quede el pistache, básicamente. Sí. Y lo podemos cerrar con una cintita, si quiere. No lo dejamos así. Lo ponemos por este lado. Y ya aquí tenemos unos que hicimos antes, para que puedan ver los diferentes tamaños. Y para que ya aquí los pueda probar. Así que no se ve. Y no te quería mostrar. Cuando uno corta este postre, queda espectacular. A ver. Porque queda como si fueran linecitas. Claro. Queda bienísimo. Y la otra mitad es para nosotras. Muy bien. No estaba preparada, pero ya traje casi casi que mi tenedor. Ya, yo sí estoy preparada. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa mientras probamos esto. Pero vamos a regresar, de verdad, con una idea que yo sé que te va a sacar de apuros. Porque el mousse parece que es algo nada más elegante, pero no. Podemos utilizarlo en diferentes ocasiones. Y eso nos va a contar nuestra elegantísima Sonia. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!